Hola niños, buenos días. Cuéntenme, ¿cómo estuvo su fin de semana? Muy divertido, profe. Yo conocí dos amigos nuevos que me invitaron a jugar con sus carritos. Jugaste con carritos, Juli. Pero eso solo lo juegan los niños, ¿verdad, profe? Niños, creo que debemos hablar un poco de lo que significa ser niño y ser niña. Díganme, ¿qué hace a los niños, diferente de las niñas? Puede ser el color de ropa o que ellas juegan con muñecas, y nosotros jugamos fútbol. Noveto, los niños y las niñas nacen con los mismos derechos, con las mismas necesidades de afecto, expresan sus emociones, ríen, lloran y cada uno posee unos rasgos físicos diferentes como, el color de los ojos, el color de cabello, el peso o la altura. Los niños se diferencian de las niñas por su sexo. El sexo son las características biológicas que nos clasifican como hombres o mujeres. Es decir, los niños, tienen un órgano genital diferente al de las niñas y que cumple una función determinada en la reproducción. Cierto, profe, he notado que el cuerpo de las niñas es diferente al de los niños. Nosotras tenemos algunas partes, que ellas no tienen. Exacto, Juli. Por ejemplo, el sistema reproductor de los niños es muy diferente al de las niñas. Aunque ambos tienen partes del cuerpo diferentes, todas son igual de importantes, deben conocerlas y sentirse bien con ellas. A esto le llamamos género, que para el hombre es masculino y para la mujer femenino. Profe, yo he escuchado a mamá decir que los niños no debemos llorar, ni sentir temor porque debemos ser fuertes. Sí. Y a las niñas nos dicen que somos sensibles por eso lloramos, y también que somos delicadas y miedosas. Tienes razón, Juli. A diario escuchamos frases como esas, pero recuerden que cada niño y cada niña es diferente en la forma de hablar, pensar, jugar y expresar sus emociones. Ya comprendo. El hecho de ser diferentes nos hace personas únicas pero con los mismos derechos.